¿Qué tal mi gente? Bienvenidos a un video más. Yo soy Amars y este es tu canal de YouTube. Estamos viniendo de noche porque es un lugar casi a una hora de Lima para llegar hasta el Parque Chenique y del Parque Chenique tomar un colectivo que te trae acá en una hora y media, dos horas. Estamos en San Mateo de Otao, pero en San Mateo de Otao hay varios pueblos, estamos nosotros en el último pueblo. Hemos elegido venir de noche, hospedarnos y de acá salir temprano ya, hacer nuestra grabación es más fácil para nosotros, ¿no? Y qué mejor que quedarnos en un hospedaje que es el único de acá, de este lugar, ¿no? Así que sin más que decir mi gente, acompáñenme en esta nueva aventura y a descubrir lo que encontramos en el camino. Bueno, este es el puente colgante, el único acceso que lleva al hospedaje, más o menos unos 20 metros, 30 metros de distancia debe tener. Este es el hospedaje, ¿no? Tiene acá, esta parte de acá tiene dos pisos, uno, dos y la parte de ahí tiene uno, dos, tres y tres pisos tiene. Bueno, me han dado la habitación número 6, que es la que está allá en el segundo piso, así que vamos para allá a ver qué tal. Ah, por cierto, este hospedaje se llama Ingenio, así que si vienen por acá pregunten por él. Aquí está el cuarto número 6, está bastante alumbrado. A ver, vamos a ver. Ahí está, se ve bien, ¿eh? Miren, tiene su tele, tiene su cama de dos plazas, una mesa para comer, bueno, y tiene su cómoda para dejar tus cosas, y su baño privado, ¿no? Miren, el ambiente se ve bien, ¿ah? Y tiene agua caliente, agua fría y agua caliente. Bueno, está bien, ¿no? Así es que, nada, mi gente, yo voy a cerrar el video, voy a descansar, y ya mañana temprano comenzamos de nuevo. Así que, mañana nos vemos. Bueno, mi gente, ya es un día nuevo. Bueno, hemos descansado, de verdad que hemos descansado como nunca, la comodidad del colchón es atrapadora, aparte que estamos a los costados de la naturaleza, el oxígeno, el aire puro, es otra cosa, te relaja totalmente. Durmió como nueve horas, creo. Ya en la habitación, ya les hemos mostrado anoche la habitación, ahora vamos a salir y mostrarle otras habitaciones de todos los precios, ¿no? De ahí, de las más cómodas hasta las matrimoniales, y todo como en todos lados, ¿no? Le vamos a mostrar un poco de los alrededores, y también los desayunos que preparan acá y los almuerzos, ¿no? Porque también te ofrecen desayunos y comida, ¿no? Así que vamos bajando, mi gente, y ahí vamos viendo lo que tengamos que ver. Y así es ahí, mira, está pasando como bicicleta, y uno detrás, ahí, un cable. Así hay los juegos de porte extremo que es acá. Sí, mira, y acá hay otros. Estamos en el segundo piso, ya hay más habitaciones, ¿no? Pero están ocupadas ahorita. Este es todo el lugar, miren, gente. Miren, ¿dónde nos encontramos? Miren. Rodeados de pura naturaleza. Cerros, árboles, oxígeno puro. Bueno, acá nos encontramos en el tercer piso. Esas son futuras habitaciones, todavía no están terminadas, pero ya están en proyecto, ¿no? Miren, más cuartos. Qué rico. Y el sol, el solcito, ha salido con fuerza, pero el aire está fresco acá. Miren, este es un baño para habitaciones comunes, ¿no? El baño externo. Miren, hasta que los inodores y todo es moderno. Y creo que esos de allá son los comedores, ¿no? Donde se toma desayuno. Están las mesas. Este es el último pueblo del distrito de San Mateo de Otado, que se llama Canchacaya. Y este es el único hospedaje que van a encontrar acá. Así es que si vienen a quedarse un par de días acá, porque el lugar es inmenso y hay mucho por recorrer, el único lugar donde se pueden quedar es acá, ¿no? Acá en Ingenio, en el hospedaje Ingenio. Bueno, ya hemos visto ya donde hemos estado nosotros. Ahora vamos acá a entrar a las habitaciones más rústicas, ¿no? A la gente le gusta un poco, a veces, un poco más rústico. Míralas, mira. Mira, claro, esto ya es más rústico, ¿no? Todo de madera, en el piso de madera, pero la cama sigue siendo de dos plazas, igual que donde yo estoy, ¿no? Esto no tiene baño, por ejemplo, porque es más económico. Los baños están afuera, ¿no? Miren, los baños, todos los enchapados y todo lo inodoro y todo es moderno, ¿no? Este es para varones. Y ahí hay más baños, miren. Para damas, este es baño para damas. Falta los espejos, nomás. Tiene de todo... Modelos, modelos recientes, gente, modelos modernos. Miren. Este es para la ducha. Acá también hay ducha. Estos son los desayunos de acá, mi gente, miren. Miren, es tremendo desayuno, miren. Me traen más todavía, más, más. Todavía la mesa va a quedar chica, creo, para todos los que están trayendo gente acá. Este es un desayuno de acá. Su choclo con queso, miren. No es el queso que te dan el limón atajadita y te dan un choclito, pero parece desnutrido. Miren esto, es así como tiene que ser. Su chicharrón, camotito frito, papa frita, su choclito de arroz, salsa, criolla. Miren, gente. Trucha, que viene acá, lo crían acá mismo. Y miren, su choclo igualito, ¿no? Su manzanilla, café, ¿qué más? Emily, ¿cómo estás? ¿Qué tal? De verdad que me estás sorprendiendo con todas las bienvenidas que me estás dando. Dime, Emily. Primero empecemos por las habitaciones. ¿Qué precio tienen tus habitaciones? ¿Desde cuánto hasta cuánto? Claro, tenemos de 40 soles hasta 80 soles. ¿Desde 40 soles hasta 80 soles? Claro que sí. ¿Las 40 soles más económicas? Más económicas. También tenemos la habitación multimarial de 60, cama de la plaza, baño propio, o caliente, tiene televisión, internet, Netflix, todo para sus comunidades. ¿El horario, ustedes a qué hora, de qué hora, qué hora tienen? Las 24. ¿Las 24 horas? Así te duermiendo te despiertan. Sí, vienes medianoche, unas dos horas de la mañana, me llaman y me despiertan. Bien, ¿ustedes también ofrecen desayunos, almuerzos y cenas? Sí, desayunos, almuerzos y cena, lo que ustedes deseen, porque a veces no siempre piden lo que hay en la carta, ¿no? Ya, ¿hacen platos a la carta y menú o platos a la carta? Menú también, económico. Ya, ¿menú del día? Económico a 12 soles al menos. ¿Menú del día a 12 soles? Sí. ¿Y platos a la carta a partir de qué precio? Desde 15, 20, 25. Bien. Dime, ¿el nombre de tu hospedaje es...? Este lugar se llama Ingenium. Recién vamos un año. Ah, ¿recién de un año? Claro, estamos un poco a poco conversando y cada vez que ustedes nos visitan, pues van a ver más cosas, ¿no? Ah, ya, ya saben mi gente, se llama, su hospedaje se llama Ingenium, ella le preguntan por Emily, ella lo va a atender con mucho amor, como si fuera parte de la familia, así como nos está atendiendo a nosotros. Y ya saben, es el único hospedaje que está acá en el pueblo de... Santa Rosa de Canchacaya. Todos están invitados a venir acá al hermoso pueblo de Santa Rosa de Canchacaya, especialmente al hospedaje Ingenium. Y si vienen de parte del canal de Germans, van a hacer un descuento todo el año. Bueno, mi gente, ya estamos en el puente. Lo grabamos de noche, pero ahora estamos de día. Es el puente colgante y se mueve, ¿no? Y lo que no pudimos ver de noche es esto de acá, ¿no? Es que hay un cañón, un río. Y ahí están todos los pueblos de porte extremo, ¿no? Y para el lado de acá, ahí hay otro puente. Este puente de acá es para venir al hospedaje caminando, ¿no? Los que vienen a pie. Si tienes movilidad, la movilidad pasa por el puente de allá. Mira, toda la humedad en forma de humo hasta allá, mira. Mira, lo estamos rodeados de puros montes. Y acá hay de porte extremo. ¡Guau! Mira, ¿quién se va a atrever a pasar por acá? Mira, tienes que caminar por acá. ¡Hasta allá, miren, gente! ¡Hasta allá y vuelta! ¡Guau! No la hago yo. Pero si las alturas conmigo no van. Mira, mi gente. ¡Guau! Mira, tienes que caminar por todo. Mira, tienes que pisar acá en esos pierritos. Y caminar y subir hasta allá arriba, mira. ¡Guau! Y abajo... Nica, no la hago. Dice Santa Rosa de Canchaya. Escalera al cielo se llama. 180 metros de distancia. 20 soles. Full adrenalina, de hecho. Y bicicleta también. 210 metros, mira, la distancia. 20 soles. ¡Guau! Obviamente que para caminar por allá o para subirte en la bicicleta, tienes que ir de contra seguro, ¿no? Ya están los cascos de seguridad. Los guantes para que no resbales. Y las armellas, pues. Para que te enganches ahí por si acaso cualquier cosa pase. Ya no baje del puente, ¿no? Y quedas colgado, ¿no? Ahí. Bueno, también en este pueblo podemos encontrar estructuras coloniales, ¿no? Mira todas estas estructuras. Todas estas edificaciones son virreinales, mira. ¡Guau! Gente, este clima de acá es bien voluble. Es bien cambiante. Haces sol, sientes calor, pero está lloviendo ahorita, ¿no? Y de pronto cambia el clima, comienza a llover con frío. Y después hace calor seco. O sea, hay que traer, pero de todas maneras hay que traer ropa abrigadora, por si acaso. Bueno. Acá, si las personas no traen nada para comer, no se preocupen. Acá hay bodegas, hay una pequeña feria donde encuentras de todos los productos comestibles, bebibles y cosas así novedosas, ¿no? Mira, acá podemos encontrar todo lo que son artesanías, ¿no? Claro. Mira, todo con el nombre de acá del pueblo, que es Kanchicaya. Mira, va, tazas. Mira, ¿esto qué cosa es? Ese es un aguardiente de caña, caña y maíz. Ah, mira, aguardiente. Este es para el frío intenso que hace acá. Para el ron, yo también lo puedes preparar con las hierbas, este... ¿Cuánto está? En esos están a 16 soles. ¿16 soles? Y acá hay un guaco moche, miren, gente, miren. ¿Ustedes están todos los días acá? Eh, sábados, domingos y feriados. O sea, solamente fin de semana también. Sí, fin de semana y feriados. Ok. Estos son cheesecake naturales, ¿verdad? Sí. Son de pura fruta sacados de acá, de la tierra. De acá lo siembran, lo cosechan y te lo preparan y te lo ponen en la mesa. Sí. Listo. O sea, completamente natural. A ver. Esa con arándano. Ya, a ver. A ver. A ver, vamos a ver qué tal. Mmm. Bueno, yo no soy dulcero. Soy muy poco de dulce, pero la verdad, yo no la conozco a la señora. No la estoy haciendo publicidad. No me están pagando por hacer esto. Así que mi reacción es la más real. No soy dulcero, pero sí me gusta. ¿Por qué? Porque no tiene mucho dulce. No es muy empalagoso. Está bajo en su azúcar normal, casi natural. Y creo que por ahí siento algo ácido, que es de los arándalos, pero está suavecito. O sea, sí se puede comer. Así que sí, lo recomiendo. Acá hay todo lo que es comidas. Comidas también. ¿No? Truchas, polladas, chicharrón, caldo de demote, pastasca, cerco de pollo con payares. Pero varían, ¿no? Bueno, mi gente, ya estamos llegando para irnos para las cataratas. Y acá hay un puestito donde te cobran entrada, ¿no? Hola, ¿cuánto está la entrada para subir las cataratas? Cuatro soles. ¿Cuánto? Cuatro soles. Cuatro soles. ¿Ya? ¿Y a cuánto tiempo está de acá? 15 a 20 minutos. Caminando, ya. ¿Y si hay para subir, para acceso, para motos y carros? Sí, se baja. ¿Y también cobran por allá? Sí. ¿Cuatro soles también? Sí. Ok. Bueno, estos son los tickets de la entrada, ¿no? Justamente dice cuatro soles. Todo esto, ¿y con cuatro soles podemos ver todo esto que está acá? ¿O cada uno es un precio diferente? Cada uno es un precio. ¿Es un precio diferente? Sí. ¿Ahorita estamos yendo para dónde me puedes señalar? Catarata Huatangoy, acá. ¿Estamos yendo para allá, para la catarata Huatangoy? ¿Y esto de acá está más abajo? O está más allá, al fondo. ¿Más al fondo? Sí. Ok, listo, gracias. Bueno, mi gente, nos vamos para arriba, para la catarata Huatangoy. Bueno, y acá está la ruta de las motos y los autos, ¿no? Que van hacia, creo que con moto y auto llega uno más rápido, pero se perdería la aventura y la emoción de caminar, ¿no? De subir. Alá, mira, qué chévere, desde allá baja el agua, mira. Llegamos a la catarata de Huatangoy. Bueno, ahora nos vamos para la parte de arriba. Y llegamos ya a la parte de arriba. Y la gente se está bañando acá. Esto es como una piscina, creo, natural. Guau, mire, gente. Mire, qué chévere. Esta es una piscina natural, miren. Miren la catarata. Mira de dónde baja, mira, la cascada. Y acá se forma una piscina natural. Que la gente aprovecha para bañarse, recargar de energías. Y por acá sale y continúa y se va hasta abajo, ¿no? Eh, mi gente. Qué hermosa esta catarata. Mirá de acá está, miren. ¿Dónde llega? De arriba, miren. Y se hace una piscina natural, ¿no? Bueno, ahí hay probadores para cambiarse, ¿no? Más privacidad. Y atrás está un baño. Acá tienes para descansar tus banquitas. Y ahí está la piscina natural a base de la cascada, gente. Bueno, mi gente. Un día más acá en el pueblo de Canchacaya. El hotel, el hospedaje, la verdad, muy bueno. Muy acogedor. El clima cambia constantemente acá, ¿no? Hay que traer ropa abrigadora, por cierto. Porque sale sol, de pronto llueve. Entonces siempre hay que estar con ropa abrigadora, ¿no? La gente muy humilde, muy agradecida, todos empáticos ahí. Y como han podido ver en el video, este es el último pueblo. La gente no viene acá porque no conoce. Así es que yo se los estoy mostrando a través de este video. Para que vean lo que hay más arriba y puedan venir y disfrutar, ¿no? De un buen fin de semana en familia, con amigos y todo lo demás. Y regresar súper relajado, sobre todo, ¿no? Así es que sin más que decir, mi gente. No se olviden de suscribirse a mi canal. Regálame un buen like. Dale click a la campanita de notificaciones. Opción todas. Ese es para que cada vez que yo suba un nuevo video, en YouTube te manden el alerta del nuevo video. Lo puedes ver y no te lo pierdas. Y no menos importante, mi gente. Compartir. Compartan mi video. Compartan este canal por todos lados para seguir creciendo y seguir haciéndonos más conocidos, ¿no? Así que sin más que decir, nos vemos en el próximo video. ¡Chau! ¡Chau!